A todos y a todas, y decirles que estoy con pies de plomo, que me siento totalmente seguro, que no me intimida nada, que vamos a ir por el triunfo y que no esperé que me la fueran a poner tan facilita, pero bueno. Estoy contento y agradecido con cada uno y con cada uno de ustedes y agradecido con el partido Acción Nacional, agradecido con la militancia de Acción Nacional, que me da la oportunidad, porque tengo muchos amigos aquí en Acción Nacional y estoy seguro que con esos amigos, con ustedes, juntos, con el senador, que seguro estoy que lo veré por ahí también, en un lugar muy importante, por no decirlo, el más importante en el Estado de Colima, haremos equipo y que juntos vamos a tener carro completo aquí en el Estado de Colima. Muchas gracias a todos por el apoyo.